¿Empiezo ya? Venga. Vale, pues sí, yo creo que ya es la hora, así que podemos empezar. Pero bueno, antes todos, bueno, viendo el título de la charla, todos conocemos el experimento de la caja de... bueno, del gato de Schrödinger. Todos sabemos perfectamente de qué va. A alguna hora que diga, me suena, me suena, pero me estás pillando ahora mismo, ¿no? Así que vamos a hacer una cosa. Voy a empezar contando este experimento y lo usamos de puente para seguir hablando de lo que hemos venido hoy aquí, ¿vale? Para hablar de esta paradoja necesitamos hacer un viaje en el tiempo hasta los años 20, una época, pues, muy fructífera, pero también muy confusa para la física, donde coincide toda esta gente lista de aquí. Este que no está mirando la cámara es Erwin Schrödinger. Y él propuso que el átomo no era tal y como se entendía hasta el momento, es decir, una pelota gorda en el centro y un montón de partículas, electrones, dando vueltas a su alrededor, sino que en su lugar estos electrones eran ondas. Y eso se aceptó rápidamente porque los experimentos atómicos hasta la fecha se entendían perfectamente considerando a los electrones como si fueran ondas. Todos no. Aquellos experimentos donde el setup era tal que esta materia diminuta dejaba un rastro, es decir, permitía que la viéramos, parecía indicar que realmente eran partículas, no ondas. Por ejemplo, este gif que aparece aquí es de la desintegración del uranio, es decir, el uranio emitiendo radiación. Y diréis, son rayas como si fueran proyectiles, ¿verdad? Como si fueran partículas, no ondas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es como si cuando miramos, la materia diminuta se comporta como si fueran partículas, y si no miramos, como si fueran ondas. Los físicos cuánticos aceptaron esta dualidad de la materia y siguieron avanzando. Quienes tuvieron un poquito más de problemas con esto fueron Einstein y Schrödinger, quienes se intercambiaban cartas y en una de sus conversaciones, Schrödinger propone un experimento, el del gato de Schrödinger, que consiste en coger un gato, lo metes en una caja, y bueno, en esta caja hay un veneno encapsulado que tiene un 50% de probabilidades de ser liberado. Recuerdo, no lo he dicho, es un experimento mental, aquí no se usan animales de verdad. Entonces, solo vamos a saber si el gato está vivo o muerto al abrir la caja. Y para ridiculizar la visión estadual que proponían los cuánticos, dice Schrödinger, según vosotros, antes de abrir la caja, el gato está vivo y muerto a la vez. No vivo o muerto, sino vivo y muerto al mismo tiempo. Que algo, estamos de acuerdo, creo, que es absurdo pensar que un gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Y es que aceptar que algo puede tener dos estados excluyentes a la vez, plantea muchos problemas, principalmente filosóficos. Y los físicos ya no se preocupan por resolverlos, de hecho, solo se centran en las matemáticas que puede haber detrás. Pero yo me niego a ser así. Nosotros, en Inteligente Artificial, también tenemos nuestros misterios, curiosamente, también relacionados con cajas. Y es que hemos creado sistemas de tal complejidad que, bueno, pues desconocemos lo que hay en su interior, los llamamos sistemas de caja negra. Tan solo conocemos lo que entra y lo que sale. Y, como he dicho, yo me niego a ser como los físicos. Y hoy vengo aquí a hablar de cómo podemos arrojar algo de luz dentro de la caja o, por lo menos, asegurar que funcionan de manera predecible. ¿Y os interesa? ¿Soy física? Pero, bueno, yo me dedico a Inteligente Artificial. De hecho, ahora trabajo como Machine Learning Engineer en Naturgy. Y, recordando el título de la charla, QA para sistemas de Machine Learning, diré que realmente vamos a hablar de una parte de QA, que es el testing. Y, por si hay algún despistado o alguien que no ha oído nunca hablar de Machine Learning, voy a empezar definiendo qué es esto. Otra vez, el esquema de siempre. El Machine Learning es un área, dentro de otra mucho más grande, que es la Inteligente Artificial, y engloba algoritmos que son capaces de aprender en base a la observación de ejemplos. En otras palabras, en base a la experiencia. Y las redes neuronales son simplemente un tipo de algoritmo dentro de los otros muchos que podemos encontrar en Machine Learning. Y diréis, bueno, os adelanto que la forma de testearlos es un poco particular. Y diréis, si estos sistemas no dejan de ser software, ¿qué los hace tan especiales? Pues nosotros, a la hora de crear sistemas de software tradicional, los humanos escribimos una lógica que va a interactuar con los datos y produce un comportamiento deseado. Vamos a escribir también pruebas que comprueben efectivamente que ese comportamiento es el deseado, que no estaba mal escrita la lógica. A la hora de trabajar con sistemas de Machine Learning, nosotros lo que vamos a hacer es entregarle ese comportamiento deseado en base a ejemplos, datos. Y durante el entrenamiento, que no es otra cosa que un proceso de optimización, se va a deducir esa lógica. Y muchas veces va a ser muy compleja y como no la hemos escrito nosotros, la desconocemos. Y yo os digo, ¿cómo vamos a asegurarnos que esta lógica produce sistemáticamente el comportamiento deseado? Este es un esquema de que todos lo podréis leer perfectamente, el desarrollo de software tradicional. Tenemos un repositorio de código principal, sacamos una rama, hacemos cambios, escribimos pruebas para comprobar que los cambios son correctos y si pasa todas las revisiones, lo añadimos a nuestro repositorio de código principal. ¿Vale? En Machine Learning también efectivamente tendremos un repositorio de código, pero además un repositorio de modelos. Cuando queremos obtener una nueva versión, no siempre, a veces sí, a veces no, pero no siempre vamos a hacer cambios en el código. A veces con cambiar parámetros de entrenamiento, incluso los datos, nuestra fuente de datos de entrenamiento, basta. Y una práctica común es que durante el entrenamiento se genere un informe con métricas gráficos que nos den información de cómo bien funciona. Tan solo vamos a añadir a nuestro repositorio de modelos principal aquellos modelos que funcionen mejor que las versiones anteriores. Si no funcionan mejor, los descartamos. Y sí, he hablado de... Ahí no hay una bolita que diga nada de testing, pero sí he hablado de métricas. Y estas métricas, la verdad es que tienen truco porque solo nos sirven para hacer juicios relativos. Nunca nos van a caracterizar automáticamente el comportamiento absoluto del modelo. Y yo os digo, vamos a ver si podemos añadir una bolita extra que represente a test que podamos hacer. ¿Cuántos tests son necesarios? En software tradicional decimos, a más líneas de código, más tests. Y de hecho hay herramientas que te dicen el porcentaje de cobertura de estos tests respecto a tu código. Pero aquí, ¿cuántos? Es que hay veces que no vamos a hablar de nuevas líneas de código, vamos a hablar de nuevos parámetros. Y ya os digo que es que no tiene a lo mejor sentido hablar de más parámetros, más tests. Por ejemplo, el modelo del lenguaje GPT-3 tiene 175 billones de parámetros. Y la siguiente versión, es cierto que hay cambios en la arquitectura, pero la siguiente versión, se estiman que unos 1,7 trillones. Hay cambios de arquitectura, ya lo digo, pero incluso con una minor de este estilo es que no tiene sentido hablar de más parámetros, más tests. Entonces, ¿cuántos son necesarios? A lo mejor hace falta priorizar. A lo mejor hace falta priorizar que nuestros tests garanticen una mayor cobertura de los casos que va a haber luego en producción, ¿no? Es decir, que analice cómo funciona en cada uno de los casos a los que se va a enfrentar. O en su lugar, deberíamos meternos dentro del modelo de la caja negra en cada uno de sus componentes, por ejemplo, en el caso de las redes neuronales, meternos a ver qué está pasando en cada una de sus capas y analizarlo, ¿sabes? Ver que todo funciona adecuadamente. Y en el caso de los modelos del lenguaje, ya que hablábamos de... Bueno, ya que hablábamos de chat GPT y tal, o sea, de GPT y tal, claro, son modelos de IA generativa, son modelos estocásticos que en su interior, sus componentes contienen funciones probabilísticas. Al meternos en su interior, les vamos a cambiar su naturaleza, ¿no? Los vamos a hacer deterministas. Bueno, en este momento ya deberíamos tener... Ser conscientes de que son un poco raros estos sistemas y hay que tener un poco de cuidado a la hora de testearlos. Pero he hablado de métricas, al menos, algo que nos da información de cómo de bien funcionan. Y da igual cómo empezaste en el campo de Machine Learning. Si, pues yo que sé, fueron leyendo libros, yendo a cursos de Udemy, como que sé, con un máster en Stanford o viendo vídeos de YouTube, seguro que en todos estos recursos te dijeron que era súper, súper importante que dividieras tus datos en tres sets independientes. El de Training, validación y Testing. Y esto era precisamente por estas métricas, para que, al evaluarlas en nuestro dataset de Testing, nos dieran una información fidedigna, ¿no? de cómo de bien funcionaba. Pero, de nuevo, es una muy buena práctica, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Y alguno dirá, estoy harto de incluso de tener cuidado con esto, no me apetece hacer más. ¿Qué pasa si no lo hago? Y me quedo simplemente en el cálculo de estas métricas. Pues vamos a ver un ejemplo. En 2014, Amazon empezó a trabajar en un algoritmo de inteligencia artificial para procesos de recruiting. Pretendía puntuar a los candidatos a puestos para la empresa con entre una y cinco estrellas. Igual que nosotros, podemos puntuar a los productos en la plataforma de Amazon, según nos gusten o no. ¿Qué pasa? Que un año más tarde, los propios desarrolladores denuncian que este algoritmo no está tomando las decisiones para los puestos técnicos de una forma neutral desde el punto de vista de género. Parece ser, bueno, es que lo habían entrenado con datos de los últimos diez años, donde la gran parte de los candidatos eran hombres y también los que al final salían elegidos. Al final, esta lógica que ha deducido durante el proceso de entrenamiento que ellos desconocían, parecía penalizar palabras como femenino, capitana del club de ajedrez femenino, por ejemplo, o candidatos que habían asistido a universidades exclusivamente de mujeres. Mismamente, ser ponente en un evento tan conocido como el Women Techmakers podría ser un motivo de penalización. Y, así como disclaimer, los responsables de contratación de Amazon admitieron que usaron esta herramienta, pero negaron basarse exclusivamente en las predicciones de este modelo. Así que, la siguiente pregunta natural es ¿cómo vamos a evitar desviaciones de nuestro comportamiento deseado? Pues, para lo que hemos venido de aquí, vamos a poner a prueba a nuestros sistemas. Y, a partir de ahora, la charla va a consistir en, yo os voy a dar, os voy a ir enumerando pruebas y las vamos a ir explicando con ejemplos y demás, ¿vale? Algunas van a poder hacerse antes del entrenamiento, otras después y otras incluso en el entorno de producción. Pero bueno, vamos a ello. La primera, vamos a ir por una, que es muy facilita y muy básica, ¿no? Vamos a comprobar que los tamaños de entrada y salida del modelo, igual que los rangos de valores, son los que esperábamos, los que tienen que ser. Pues, a veces tenemos un preprocesado de los datos muy largo, pues, asegurarnos, por ejemplo, que están normalizados antes de meterlos a una red neuronal con la que estamos trabajando. Esto nos va a permitir detectar errores desde el principio y cortocircuitar el entrenamiento al principio, es decir, evitar que hagamos el idiota durante dos horas. Esto es lo que va a hacer. Tests unitarios, también, uno que todos conocemos, ¿en qué consiste? Coger un componente de nuestro sistema, un componente funcional, aislarlo y ponerlo a prueba. Hace un tiempo participé en un proyecto de reconocimiento de matrículas y en este proyecto teníamos dos modelos, uno para detectar la matrícula, es decir, observaba la imagen y te daba las coordenadas donde almacenaba la información de la matrícula, te decía, pues está aquí, coordenada X y tal de la imagen y luego cogías esa región de la imagen y se lo metías a un segundo modelo que te iba a leer los dígitos, las letras, los números. Un test unitario, por ejemplo, estudiaría el primer modelo, el caso de la detección de matrículas, tú le metes una imagen, haces inferencia con el modelo, obtienes el resultado y lo comparas con lo que te tenía que haber salido, si coinciden, perfecto, test aprobado, siguiente. Otro test clásico, los de integración, observan cómo van a interactuar, cómo se comunican dos componentes funcionales, en el caso de las matrículas, pues qué tal se comunican el componente de detección de las matrículas con el de la lectura. He querido incluir estos dos test clásicos que a lo mejor os suenan a todos porque aunque he insistido en que es muy importante que se testeen de una manera especial, los de toda la vida, los test de toda la vida siguen siendo nuestros aliados y no deberíamos sacrificarlos. Cuarto test, detección de Data Drift, ¿qué es Data Drift? Pues es el deterioro del rendimiento de nuestro modelo a lo largo del tiempo debido a cambios en la distribución de los datos, pues el entorno de producción es cambiante y los datos que van a alimentar a nuestro modelo también. En el caso de las matrículas pues conseguimos un sistema que funcionaba bastante bien, pero de repente empiezo a fallar y no sabemos por qué y os digo si veis esta imagen veis algo raro que me podáis decir no me cuadra. Os lo digo yo. ¿Muchos coches blancos? No. Las matrículas de los taxis ahora son azules de repente y nosotros ya, bueno, por motivos de, pues para evitar la piratería si está bien, yo no les echo la culpa al gobierno por hacerme fastidiado el modelito. o sea, nosotros ya sabíamos que no funcionaba muy allá el modelo en estos casos particulares, pero representaba un porcentaje despreciable para nuestro caso de uso y nosotros pues para adelante, perfecto, pero ahora, pues claro, es que hay miles en Madrid de taxis, no podemos ignorar este caso, no es simplemente un coche extranjero que pueda pasar por aquí, es que los vamos a ver a diario. Entonces, ¿cómo podríamos detectar esto automáticamente? Pues a lo mejor no en el caso de imágenes que es donde yo tengo más experiencia y luego ya os cuento cómo lo detectamos en ese caso, pero con datos por ejemplo tabulares podríamos elaborar un informe estadístico y setear alarmas, por ejemplo, para ver si cambian mucho nuestros valores o métricas, usar métricas de distancia entre distribuciones para ver si las distribuciones de nuestros datos, de alguna de nuestras variables, cambian mucho respecto a nuestro dataset de testing y de nuevo también seteando alarmas, exacto. Los test de regresión nos van a ayudar a no tropezar dos veces con la misma piedra. Cuando nosotros solucionamos el tema de las matrículas de colores, que lo hicimos, pues teníamos nuestro primer dataset y decidimos incluir más ejemplos de este tipo para que el modelo tuviera oportunidad de aprender cómo enfrentarse a este tipo de casos. Pues en el momento en el que cambiamos nuestro dataset por este problema escribimos un test que nos decía sí, todo ok, funcionó bien con estas matrículas y cuando en un futuro decidimos ampliar nuestro dataset, ya teníamos escrito ese test para asegurarnos que no recaíamos otra vez en ese vicio. y ahora los que nos quedan sí que es cierto que son muy específicos de modelos, o sea, de sistemas de Machine Learning. Por ejemplo, los test de mínima funcionalidad nos van a permitir analizar el funcionamiento en ciertos casos muy concretos, en ciertos casos de escenarios de interés. Lo primero que hace falta es conocer las necesidades del negocio. en el caso de las matrículas teníamos mucho interés en conocer cómo de bien funcionaba nuestro sistema cuando había mucha niebla, cuando hablábamos de matrículas de colores, cuando se trataba de matrículas de motos. Así, automáticamente lanzábamos bueno, se me ha olvidado, no había comentado que estos test usan las métricas de las que había hablado antes, que es súper importante, consisten en evaluar estas métricas en estos escenarios en concreto, pues cuando hay niebla, cuando hay motos, cuando hay tal, entonces lanzas automáticamente el cálculo de estas métricas en estos escenarios particulares. Así, si en alguno de ellos ves que tal métrica está muy por debajo del rendimiento general del modelo en el entorno de testing, dices, pues a lo mejor tengo que revisar este caso en particular, ¿vale? Y sirven al final para detectar lo que se conocen como modos de fallo, donde funcionaba un poquito peor el modelo. Los test de comportamiento son otro tipo que engloba otros subtipos que van a interrogar directamente la lógica aprendida, ¿ok? Y voy a hablar de dos, los test de invarianza y los de expectativas direccionales. Los de varianza consisten en, nosotros tenemos unos datos de entrada, ¿vale? En nuestro modelito, hacemos inferencia, perfecto, observamos los resultados, volvemos otra vez a nuestros datos de entrada, hacemos una transformación que no debería afectar a la salida del modelo, entonces, hacemos inferencia y lo comparamos, ¿son iguales? Perfecto. Los test de expectativas direccionales es algo similar, pero no exactamente, tenemos nuestros datos de entrada y tenemos también nuestro modelo, entonces, hacemos inferencia y observamos los resultados. Volvemos otra vez a nuestros datos de entrada, hacemos una transformación y comprobamos que la salida de nuestro modelo ha cambiado de la manera esperada, según nuestras expectativas. Un ejemplo de test de invarianza, pues, si nos volvemos al modelo de recruiting del que habíamos hablado antes, estamos todos de acuerdo que si le metemos el mismo currículum, solo que a lo mejor en uno parece que uno para femenino que es de una mujer tal, al hacer inferencia en ambos modelos idénticos, salvo por el género del candidato, no deberíamos obtener un resultado, una predicción distinta, ¿verdad? Pues, si esto lo hubieran hecho en su momento, a lo mejor habrían detectado este error mucho antes, antes incluso que lo pudieran usar el departamento de contratación de Amazon. Pruebas de expectativas direccionales, un ejemplo básico que se va a entender perfectamente, supongamos que queremos construir un modelo para la predicción del precio de la vivienda, tenemos un dataset como el que tengo yo aquí, con un dataset con pocas variables, sencillo y tal, con variables como metros cuadrados, número de baños, año de construcción, año de última reforma y si está amueblado o no, ¿vale? Cada fila son los datos de una vivienda y tenemos muchas más filas, simplemente aquí no me entran. Entonces, cogemos nuestro dataset y empezamos a entrenar el modelo y perfecto, lo tenemos, pero queremos realmente, nos interesa saber qué ha deducido, cuál es esta lógica que hay detrás de esta caja negra que nos va a dar la respuesta definitiva. Así que decidimos hacer test de expectativas direccionales. Paso número uno, definir nuestras expectativas. Pues manteniendo todas nuestras constantes, todas nuestras variables constantes, excepto las que vamos a estudiar, a ver si se comprueba esto, que al aumentar el número de cuartos de baño no debería bajar el precio. ¿De acuerdo? Todos esperamos que pase esto. Al bajar los metros cuadrados de nuestra vivienda no debería aumentar el precio. ¿De acuerdo? Está así, tiene sentido, perfecto. Comprobamos a ver si esto funciona. Nos construimos un dataset sintético, ¿ok? Donde la única variable que vamos a cambiar es el número de baños, para comprobar la primera. Y hacemos inferencia. Perfecto. La vivienda con tres baños cuesta más que la vivienda con un solo baño. Tiene sentido, se cumplen nuestras expectativas. Siguiente prueba, nuevo dataset sintético. Ahora, en este caso, vamos a variar los metros cuadrados. Vale, hacemos inferencia con este dataset y a ver qué pasa. Pues no funciona. Y nos... Claro, a mí esto me sorprende. A mí no me tiene sentido que una casa más grande, pues cueste menos, no tiene sentido. Nos ponemos a pensar, a pensar, a pensar qué narices habrá deducido el modelo. No sé. Y después de pensar decimos, ¡ay, qué tontos! A lo mejor puede ser que aunque la ubicación de la casa no estuviera en el dataset, estuviera entendiendo que las casas más pequeñas están en las ciudades más grandes y por lo tanto sean más caras. Pues puede ser. Nos ha permitido el interrogar esta lógica, deducir, bueno, pues ver qué está pasando ahí, deducir una nueva relación entre variables que, pues, no tenía en cuenta a la hora de definir mis expectativas. Y esto nos pone en dos situaciones distintas. Una, ¿por qué esta variable de localización no estaba en nuestro dataset? Puede ser que por, yo qué sé, cualquier necesidad de negocio dijéramos, esta información no la queremos tener, no la queremos, la eliminamos, pues esto nos levanta unas alarmas porque es que no la hemos eliminado correctamente, es que esta información se está colando en nuestro dataset. O también puede ser que dijéramos, ¿por qué no está en nuestro dataset si tiene mucho poder predictivo? A lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo y sacar estos datos. Pues venga, nos metemos a añadir una nueva columna que sea de ubicación. Ahora que todos, bueno, no sé cuántas charlas habrá de modelos de lenguaje este año, pero hay unas cuantas, creo, y todos lo habremos usado, por lo menos ChatGPT, y nos habremos dado cuenta que son modelos muy versátiles. Te permiten hacer un resumen, tener una conversación muy amena, hacer preguntas sobre documentos y hasta que te cuente un chiste. Pero también nos habremos dado cuenta que si le hago una misma pregunta hoy y dentro de tres días, pues a lo mejor no me responde lo mismo, me cuenta uno distinto, ¿no? Sí, no. Entonces, vamos a hablar también de cómo podemos testear estos modelos. La primera es, evidentemente, pidiendo feedback a los usuarios, ¿no? Por eso está el puñito este para abajo, pero no me voy a centrar en este. Un output bastante común en este tipo de modelos es el texto y una forma que podemos usar para determinar la calidad de este output es mediante test de similitud. ¿En qué consiste? Pues yo tengo una respuesta esperada y la respuesta real. Entonces, voy a compararlos para obtener un coeficiente de similitud y a mayor similitud pues mejor para mí. Un ejemplo, ¿cuál es? Yo tengo un prompt que es ¿cuál es la capital de Italia? Y defino que la respuesta esperada es ¿no me la sé? Roma es la capital de Italia. Pues, se lo preguntamos a nuestro modelo y nos dice que la capital de Italia es Roma. Igual, igual, no es, pero acertado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos, cómo podemos hacer que automáticamente diga que esto es correcto? Pues podemos usar librerías como Sentence Transformers de Haddon Face para convertir nuestras frases en vectores y una vez en este espacio de embeddings calcular la distancia mediante la distancia del coseno, por ejemplo, que nos va a dar un coeficiente y a mayor coeficiente pues lo que hemos hablado, ¿no? Mejor. En este caso, pues no sé, nos sale 0,85. Perfecto, muy alto. Son parecidas, son idénticas, correcto. Hacer este tipo de test en un montón de pares pregunta-respuesta nos va a permitir analizar la coherencia general del modelo. Otra idea interesante es usar otro modelo del lenguaje para analizar el modelo del lenguaje en cuestión. Así, pues, pues nada, podríamos hacer exactamente lo mismo que he mencionado antes. Definimos una respuesta esperada y le decimos al modelo del lenguaje evaluador si es correcta la respuesta. La única diferencia es que este tipo de test es un poco más versátil porque no solo nos va a permitir analizar la coherencia del modelo sino que también nos va a permitir, por ejemplo, pedirle que nos dé una nota en función de, pues yo qué sé, de cómo de concisa ha sido la respuesta. ¿Cuál ha sido el tono? ¿Ha sido majo? ¿Ha sido... ¿Tenía duende? O, por ejemplo, en función del contexto que los desarrolladores le hayamos metido a nuestro modelo. Si hemos construido un chatbot cinefilo, ¿vale? El contexto que le hemos metido a los desarrolladores es, eres un experto en cine que siempre está dispuesto a hablar de películas y dar recomendaciones a los usuarios. Responde a las cuestiones que te planteen pero nunca reveles spoilers sin avisar antes y obtener permiso explícito del usuario. Vale. Entonces, le hacemos preguntas y la respuesta se la mandamos al modelo de lenguaje evaluador que puede ser más ligero, menos preciso en función de cómo de compleja va a ser esta tarea de evaluar al otro modelo, ¿vale? y le vamos a pedir que nos ponga una nota. A la respuesta de la izquierda le va a poner un 10 porque está muy bien. Me ha dicho que el sexto sentido es un thriller psicológico y que es aclamada por su narrativa tensa y sorprendente giro final. Joder, qué bien, un 10, muy bien. Y el de la derecha, pues bueno, te la destripa, la verdad. Es que no, no, no le ha suspendido yo creo que porque es una película muy vieja, la verdad. Entonces, pues bien, aprobado, vale, pero bastante mala. También, mencionar que nuestra intención tiene que ser siempre automatizar estas pruebas siguiendo una metodología MLOps que es la la dinámica DevOps pero aplicada a los sistemas de Machine Learning. Al final, pues una metodología para desarrollar estos sistemas y mantenerlos de una manera confiable en producción. Y, aunque no hace falta mencionarlo, decir que probar, correr estos test en local no es suficiente, sino que necesitamos hacerlo en un entorno estándar. ¿Vale? y os he dejado, pues yo que sé, un repositorio en el que hago un análisis de sentimiento a tweets en función de la de, pues si tienen un tono negacionista respecto al cambio climático, si tienen más bien un tono de noticia, un tono de indignación, lo que sea, ¿no? y como, pero bueno, no me voy a centrar en esto, realmente el repositorio es para hacer un benchmark de modelos, pero con un objetivo que es usar una herramienta de CICD, ¿vale? para ejecutar automáticamente de manera deslocalizada test de comportamiento, en concreto un test de invarianza, ¿ok? claro, voy a tener tweets, pero mi intención es asegurar que nuestro modelo va a funcionar adecuadamente cuando una persona desde el váter haya metido un dedapio y haya escrito mal una palabra, porque si no, no me sirve, si no funciona cuando cuando he escrito yo que sé, no voy a decir nada, que me pongo nerviosa y al final, pero bueno, por si alguien se lo quiere ver, pues lo dejo por ahí, es básicamente esto, lo de GitHub Actions es como GitHub, pero que a mí me ha parecido como muy sencillo de usar con una carpeta, si lo queréis ver, está en .github barra workflows y es un YAML súper sencillo, que podéis copiarlo, podéis buscar en internet otros, podéis meterle una imagen, lo que queráis y luego dándole aquí acción, solo con crear un repositorio en GitHub ya podríais usar estas acciones, aquí tengo éxitos y fracasos, y nada, a ver, ¿dónde tengo esto? perdonad. Vale, y por ir cerrando, diré que el testing no solo nos puede ayudar a asegurarnos que los sistemas funcionan correctamente, como esperábamos, sino que también nos puede acercar a unos objetivos de negocio que nos marquemos y a una idea más ética y confiable. Ahora, cada vez más, oímos a empresas decir que están muy concienciadas con el cambio climático y que pretenden alcanzar las emisiones netas cero para 2030, pues para alcanzarlo primero hay que medirlo y si todas, todos nos metemos en inteligencia artificial y en modelos de IA generativa, es, bueno, no son muy amistosos con el cambio climático, ¿no? Entonces, para acercarnos a estos objetivos que nos hemos plantado, ¿vale? Lo primero es medirlo y bueno, yo os dejo, si alguien lo quiere mirar, un software Code Carbon, es un software muy ligero que corre en paralelo al código de Machine Learning para darte una estimación de la huella de carbono generada por tu código, localmente y por los recursos en la nube, lo que queráis. Y también, he mencionado, IA ética y confiable, nos puede servir para, igual que para alcanzar esos objetivos de huella de carbono neta cero, pues para conseguir que nuestros sistemas no estén sesgados, lo primero es entender qué está pasando, dar explicabilidad y como ya lo he mencionado, yo tengo principalmente experiencia con imágenes, pues el algoritmo, un algoritmo que nos podría ayudar en este sentido es GradCam, que si yo tuviera un modelo de detección de gatos, ¿vale? Pues yo le podría, podría usar este algoritmo para que me dijera qué variables tienen mayor poder predictivo, por ejemplo, cuáles son los píxeles que me han dado más información a la hora de hacer esa predicción, pues en el caso de la izquierda, los píxeles que más me han informado sobre que ahí está el gato son justo los que están en el gato, perfecto, y en el de la derecha, en el caso de que fuera un algoritmo de detección de perros, pues me dicen que los píxeles que contienen el perro efectivamente son los que más información me han dado, esto es un algoritmo, un modelo que funciona estupendamente. ¿Y cómo puede esto ayudarnos a detectar sesgos? Pues de la misma manera que nos ha ayudado a detectar gatos y perros. Con un modelo sesgado, a la hora de detectar, por ejemplo, clasificar si lo que aparece en la imagen es un profesional médico o enfermera, en este caso, pero clasificar en función de la profesión, ¿vale? Pues un modelo sesgado, a lo mejor me dice que se está centrando más en las facciones de la cara, en lugar de en las herramientas de trabajo que pueda llevar en la mano, por ejemplo. Y con esto os dejo con estos cuatro puntos, más rigor, objetivos de negocio y a ética y confiable, que es a lo que nos puede ayudar el testing. Muchas gracias. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues me la podéis hacer ahora o después, como queráis. Pues después no pasa nada. Sí, perdón, no te había visto. Es más que nada, a lo mejor es un poco de querer risar el riesgo, pero antes has dicho el ejemplo, ¿no?, de cuando a alguien le preguntas cuál es la capital de Italia y te puede responder diferentes variaciones de Roma. O sea, has dicho que lo utilizas con un algoritmo, lo calculas con un algoritmo que mira la distancia, ¿no? Y yo pensaba, si simplemente le añades esa palabra no, que son simplemente dos letras, la distancia seguramente sería muy parecida, sin embargo, la respuesta está mal. ¿Hay algún, o sea, bueno, yo me imagino que tienes algoritmos para reunir esas cosas, pero, ¿podrías como explicar un poco cómo son las cosas? Bueno, en principio es un cambio de significado de la frase y debería ser capaz de detectar que son opuestas, pero, o sea, no sé decirte ahora mismo. Pero tienen en cuenta todas las palabras del principio, ¿no? Entonces, también tienen en cuenta el no. O sea, no es solo una permutación del orden, ¿no? Simplemente también toda la frase en conjunto. Sí, con los de, sí. Para probarla, el tema por lo que me llamaba la mitad de la edad, bueno, un poco la de usted, ha puesto algunos ejemplos, pero no en el de las matrículas. Ah, y en posada las matrículas, no sé si se va a cortar bien no sé si hay estructura o alguna situación que me ocurría pues aumentar las imágenes o tener más brillo o más control que no se nos ocurría algo. Sí, por ejemplo, aumentamos el, para el caso del modelo de reconocimiento de caracteres, creamos un dataset sintético porque al final es bastante simple, ¿no? Es un OCR, puedo cambiar, podía elegir incluso la caligrafía porque en función del país también lo cambia, puede cambiar incluso que no sean cuatro números y tres letras sino que sean, yo qué sé, o incluso que aparezca una banderita. Entonces, esas cosas las podíamos meter, al final es un rectángulo blanco con letras y si eso, pues una bandera. Entonces, es muy fácil crear en ese caso concreto un dataset sintético. Sí, sí. Y, de hecho, esa era la parte del sistema que fallaba, el OCR, porque solo, bueno, o principalmente había visto rectángulos blancos con letras negras. pero, pero sí, y luego a la primera parte para hacerlo más robusto le metimos ruido simulando niebla, bajando el contraste, todo ese tipo de cosas que de manera artificial podías engañar al modelo y pensar que ahí había niebla y que también tuvieras en cuenta porque efectivamente encontrar un dataset con esos casos tan particulares era complicado. Gracias. 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 Ahora, yo también he comentado que he trabajado principalmente con imágenes, pero sí un proyecto con modelos de lenguaje mediante el feedback de los usuarios. Si al usuario no le ha gustado la respuesta, es la manera más directa. Es literal, ya no es automática, pero al menos te llega algo de información. Quería hacer una pregunta, no sé si a lo mejor se va un poco del tema, pero cuando se testea y se va viendo que poco a poco la fiabilidad del modelo va creciendo con introducirse casos nuevos, ¿eso para corregirlo hay manera de cambiar el modelo, reciclarlo de alguna manera o, entre comillas, que lo tienes que tirar a la basura y volverlo? O sea, ¿hay maneras de reaprovechar lo que se tiene? Podrías hacer un fine tuning, no tienes por qué volver a entrenarlo de cero, ¿no? O sea, tú puedes crear también un sistema de continuo entrenamiento que cada cierto tiempo lo reentrene, no de cero, evidentemente, sino para no tirarlo, como tú has dicho, a la basura, sino hacer fine tuning. Muchas gracias. Nosotros no llegamos a ese nivel de automatización, es decir, las lanzábamos nosotros cada X tiempo. ¿Añas programadas? Exactamente, exactamente. Entonces, sí que se introdujo esa prueba con lo de los test de modos de fallo, creo que lo he llamado, como test de regresión, pero luego al final se acabó usando porque no solo añadimos el de regresión para el caso de las matrículas de colores, sino que ya definimos, nos pusimos a pensar en qué casos muy concretos le interesaban para el caso de uso y añadimos otros tantos. Entonces, obteníamos esas métricas y nos servía también para detectar ese data drift. Podríamos añadir incluso algo que nos detectara cambios en la caligrafía, por ejemplo. Provocado por el error, sí. Claro, exactamente. Si dices que cierta métrica que tú estás estudiando, una o varias, está muy por debajo de ese valor, pero obtenido con el dataset de testing, que es un dataset genérico que representa en principio lo que tú crees que es el entorno de producción, pues ahí te da una pista de que efectivamente no está funcionando bien. Tiene una pregunta con respecto a la diferencia de estos test que estás mencionando, con respecto a los test que se hacen durante el entrenamiento de los modelos. Si realmente valían mucho o se podrían utilizar todos los mismos test que se realizan durante el entrenamiento. Es que yo creo que no he hablado de test durante el entrenamiento. No, no, yo lo pregunto. Ah, no lo sé, la verdad. No he oído hablar de test durante el entrenamiento. Sí, para olvidar cada vez que tú haces… Vale, sí, o sea, cortar, por ejemplo, el entrenamiento si ves que la función de pérdida está yendo por donde tú no quieres, ¿no? O sea, no… Al final, o sea, tengo un poco de conocimiento de esta pregunta, pero me refiero, al final no sé a lo que ha parecido a lo que estás mencionando de los test de regresión con respecto a los test que intentan. Bueno, no sé si nos estamos entendiendo, pero yo veo una diferencia. O sea, uno… estamos hablando de test durante el proceso de optimización. Entonces, por lo tanto, tienes que estudiar o la función de pérdida o las métricas estas del informe que he hablado. En cambio, en los test de regresión que he hablado antes, es que estudias un error que ya has cometido, particular. Puedes usar esas métricas o no, pero te dan información de un error particular, una situación. Vale, vale. A final, luego también podrías intentar utilizar este tipo de test para entrenarlos, ¿no? Sí, pero no creo que sea lo más óptimo. Bueno, te debería incluso que no. Pero vamos, si quieres crear una función de pérdida que use esto, pues sí, claro. O sea, tú puedes meter, entrenar respecto a la loss function o a la precisión, a la accuracy, lo que tú quieras, a lo que tú quieras optimizar. Sí, eso. Es eso lo que creo, creo que es por lo que te vas a ir, es que al final, si te vas mucho a la anomalía por la que fallas, puedes hacer que falle más que, por eso supongo que dirás... Sí, pero yo, por eso te digo, yo no lo veo relacionado con los test de regresión, porque estás analizando errores muy concretos en situaciones particulares que has descubierto mediante el fallo, o sea, yo no lo veo relacionado, sí. No, pero puedes elegir, por irme a tu pregunta, puedes elegir respecto a qué optimizas. Eso también es una opción. O sea, cosa que a lo mejor sea lo más adecuado. A raíz de la preocupación, me lo preguntan en el futuro aquí, si pueden tener un modelo de test a uno de esos errores, que has comentado que, bueno, al final, consideran el nuevo atraser, o imagino que con la misma, en caso de la matícula, siguen metiendo matícula blanca y siguen metiendo matícula de colores para que no los quede la blanca. ¿Qué recomiendas tu experiencia? ¿Reentrenar con un dataset más grande, así, con su primer dataset más grande en matícula de colores, o este resultado que te ha dado y hace el fine-tuning? ¿Qué lo recomiendas? Yo trabajaba ya con un modelo base, pre-entrenado, y le hacía fine-tuning con cada una de las versiones. Y si el dataset... Yo reentrenaba desde el modelo este base desde el que trabajaba. No me suponía un incordio y en mi experiencia, si habíamos creado bien ese dataset, no se iba a ir la precisión al garete. Pero, bueno, puede pasar y como tenemos test, nos lo detectaría y a lo mejor podríamos hacer esto que tú comentas, de elegir el último checkpoint y entrenar a partir de ahí. Pero en mi caso, como nuestro dataset simplemente era una amplificación de la anterior, lo entrenábamos desde el principio, no solo con las matrículas de colores, eso sí, desde luego. Bueno. Gracias . ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.